Un cordial saludo a toda la comunidad de oraciones para todos. El día de hoy vamos a orar con el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, del 13 al 19. Que alumbre a todos. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Lectura del Santo Evangelio En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla afuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del Selemim, sino para ponerla en el candelero, y que alumbre a todos los de la casa. Brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre, que está en los cielos. No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo, que antes pasarán el cielo y la tierra, que dejen de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes, y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión del Evangelio de hoy Que alumbre a todos los de la casa Ya nuestro hermano Tomás advertía que iluminar es mejor que brillar. Esto no solo por una cuestión de cantidad de luz, sino porque el brillo atrae la mirada hacia el objeto que reluce, y en cambio, la luz al iluminar ayuda a ver lo que hay alrededor. La luz intensa que radiaba a Domingo, invitaba a dirigir la vista hacia Dios, ocultándole a él detrás del respaldo, olvidado de sí mismo. Su predicación no pretendía otra cosa que hacer llegar la alegría del Evangelio a todos los confines de la tierra. ¿Qué rincones de nuestra casa común, de nuestro planeta, de nuestra humanidad, están quedando más a oscuras, más en ruinas, más clamando por paz y consuelo? ¿No es sobre todo allí donde la luz de la predicación dominicana debería llegar con su sal y su luz? En fin, contemplando hoy a Domingo, una vez más aprendemos de él y le volvemos a pedir que nos ayude a continuar su predicación, verbo et exemplo. Cumple, Padre, lo que prometiste, socorriéndonos con tus plegarias.